Ya vamos a ver tu cuento ya no me sigo vuelvo Aquí es tu profesión Y ya esta, ya esta, ya esta, ya esta, ya esta Y ya esta sin nada, esto es tu profesión Baby, me hace tiempo Bueno, que no te barricaré En un lado, como yo, en un lado, como yo Como yo, en un lado, como yo, en un lado En un lado, como yo, en un lado, como yo Se me maté en un lado, como yo ¡Oh! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!